Del 17 al 19 de septiembre tendrá lugar el campeonato GP de motos en Motorland. Se estima que cerca de 300 millones de espectadores seguirán esta etapa, por lo que los preparativos no cesan. Ayer se reunió la Junta de Seguridad. Era la segunda convocatoria y en ella se avanzaban temas de seguridad y accesos propuestos en la primera reunión. Tenemos el dispositivo, sobre todo, tanto de Guardia Civil como de carreteras, bomberos, sanitarios y demás perfilado. Y por lo tanto, transmitir tranquilidad. Nos vamos a volver a reunir a finales del mes de julio. Se hará ya en ese momento un nuevo documento, perfeccionando el que hoy hemos preparado. Y habrá una nueva reunión ya. Esperamos que la definitiva, en torno al día 5 o 6 de septiembre. Y a partir de ese momento ya se activará provisionalmente y luego definitivamente el centro de coordinación que llevará todos estos asuntos. Se ha avanzado mucho y se ha avanzado bien. Dijimos desde el principio que el mayor problema que teníamos era si éramos capaces de coordinarnos. Y después de este mes y pico de trabajo muy intenso, pues ha funcionado muy bien la coordinación desde el Gobierno de España, que ha dirigido todo el tema, como es su responsabilidad, de todo el tema de tráfico, que era lo más complejo. Pero las distintas instituciones también nos hemos puesto de acuerdo para las mejoras que hay que hacer en la parte de los accesos que afectan más directamente a Motorland. Y desde Motorland ha hecho un trabajo extraordinario de ir poniendo encima de la mesa cuáles iban a ser las necesidades y cómo se preveían que iban a ser los movimientos. Ya hemos licitado dos carreteras, concretamente son la que va desde la rotonda de entrada hasta Puy Moreno y otro tramo de la carretera de Balmuel. O sea, dos carreteras de esas que están en ese plan de actuación y ya están licitadas, con lo cual ya corren los plazos y corren el tiempo para poder mejorar sus accesos. O sea, que estamos ya con el compromiso que adquirimos de ejecución de ser obras. Se ha previsto todo, menos la climatología. Pero las instituciones se han coordinado a la perfección para cualquier adversidad. En Alcañiz están disponiendo alojamientos y preparando los espacios para las celebraciones que se puedan producir ese fin de semana. Se cuenta con unas 15.000 plazas en los campings. Pues bueno, estamos trabajando en la solución para dar alojamientos a las personas que vayan a venir a acampar, para las fiestas nocturnas que sabemos va a haber, puestos ambulantes, barras en la calle y todo lo que tiene que ver con la fiesta y todo lo que tiene que ver con el arreglo de la ciudad para ese fin de semana. Y en ese sentido, pues no, también hemos puesto aquí en común que sea de la mejor manera posible, pero que sea sobre todo seguro y de una manera ordenada y coordinada con los horarios y con el planteamiento que desde Motorland va a tener la carrera. Desde Motorland estamos muy tranquilos por todo el trabajo que han hecho las diferentes administraciones hasta ahora. El Gobierno de España, el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento, la Diputación Provincial, ahí estamos trabajando todos codo con codo. Yo creo que las cosas van bien y puede ser un éxito importante, solo nos falta que nos llegue el público, el público yo creo que está llegando, están comprando entradas y eso también es muy gratificante. Entonces pensamos que las cosas están, yo creo que está todo prácticamente previsto, ahora tenemos que terminar de hacer ese trabajo y sin duda yo creo que llegará septiembre y estaremos en condiciones de hacer un gran premio a la altura de los grandes premios que se hacen en España. También está listo el plan de tráfico con las restricciones, obligaciones y desvíos para ese fin de semana, pues espera el Motorland entre 80.000 y 100.000 personas.